Música Desde mi punto de vista, para que una empresa sea un buen lugar para trabajar, tiene que ser una empresa que brinde desafíos profesionales a los empleados y les permita tener un muy buen balance entre la vida personal y la vida profesional y que les cierre, de alguna forma, el esfuerzo contra la retribución que recibe. Música Música